En un día donde convergen profundas reflexiones acerca de la mujer en la sociedad, desde el Museo Naim Isaías les damos la bienvenida a la presentación del catálogo de la exposición La Bella Figurina, del fin de las utopías al renacer de las retrotopías, que acoge el trabajo de investigación y proceso constructivo de las obras del artista y arqueóloga Mariela García Caputi. A continuación nos da la bienvenida Cuti Espinel, responsable del Museo Naim Isaías. Buenas tardes a todos. Realmente es un día muy importante. Hemos escogido el día de hoy para abrir oficialmente la Sala de Mariela, la Bella Figurina, porque celebramos el día en que la mujer logró un paso adelante y tenemos en las calles toda esta algarabía de la cual nos hacemos partícipes y nos unimos. Realmente es muy importante abrir la muestra el día de hoy con una obra, el lanzamiento del catálogo de Mariela. Esta exposición está en el marco del quinto Salón de Arte Gráfica Contemporánea, que el curador es Hernán Pacurucu, que lo tenemos ahora, donde escogió a Mariela para presentar su obra como artista invitada. Todos los años que ya tenemos cinco ediciones del Salón, hemos tenido un artista invitado. Y este año tenemos a Mariela. Luego de este lanzamiento, ustedes van a poder apreciar la fantástica obra que ella tiene gráfica. Ella está haciendo este trabajo desde hace un par de años, que ella hizo un taller fantástico en su casa, donde tiene una producción muy grande. Y ella ahora engalana la sala del primer piso con esta exposición. Bueno, agradezco también la presencia de Hernán, que es curador del Salón de Gráfica. La exposición de Mariela es parte del Salón como artista invitada. Y ¿les cedo la palabra? Sí, muchas gracias, Cuti. Y bienvenidos a todos. Sé que nos ha costado un poquito con entre la lluvia, el tráfico y las manifestaciones, pero estamos un grupo muy querido y estamos aquí acompañando en esta tarde a Mariela. Buenas noches a todos. Gracias por su presencia. Bueno, voy a empezar por lo primero. Les voy a dar una pequeña introducción al tema del Salón de Gráfica, luego el por qué, las razones de la invitación a Marielita como la artista invitada de este salón. Y luego vamos a emplazar esas razones dentro del día de hoy, que es un día muy especial en donde, no sé si la palabra festejar sea la adecuada, pero al menos se conmemora exactamente. se conmemora, bueno, creo que la marcha de allá dice mucho más que lo que podríamos decir aquí. Jomi Bhabha decía, Jomi Bhabha es uno de los filósofos de los estudios postcoloniales y él habla justamente de la relación entre teoría de la práctica. Finalmente, la teoría funciona única y exclusivamente cuando el accionar político y la práctica tienen su razón de ser. Entonces, digamos, acá estamos haciendo teoría, ya están haciendo práctica, pero las dos tienen su mismo objetivo. Bueno, empecemos. El Salón de Gráfica. El Salón de Gráfica es un proyecto armado por Couty Espinel, directora del Naim, por Marielita también, directora del MAG, y por el proyecto mío que es Bienal Nómada, junto con Víctor Hugo Bravo, el curador chileno. Arrancamos esta idea en beneficio de potencializar la gráfica. La gráfica en este país ha sido entendida siempre como un arte menor. Un arte menor, ¿por qué? Porque tiene un proceso de reproducción. Entonces, siempre y a partir de los conceptos de modernidad artística, el original ha primado en la historia del arte. Es decir, una pintura es original, es única, y mientras que el grabado, la gráfica son reproducciones, por tanto, son artes menores. Esto ha hecho que nosotros reflexionemos sobre el tema y ya vamos por el quinto Salón de Gráfica, tratando de posicionar a la gráfica, pero ya no entendida la gráfica única y exclusivamente a partir de los fenómenos técnicos que le anteceden, es decir, el tema de la gráfica tradicional, linolea, punta seca, agua fuerte, etcétera, etcétera, sino más bien entendida a partir de su tamiz contemporáneo, es decir, la gráfica entendida a partir del momento benjaminiano en donde se habla de reproductividad técnica, y esa reproductividad técnica, a su vez, se traduce en un concepto que fluctúa y radia a todo. Entonces, visto así, el hip-hop, al tener ritmos secuenciales, frecuenciales, tiene una reproductividad, entonces el hip-hop podría tranquilamente, y de hecho, en el primero o el segundo Salón de Gráfica Contemporánea, invitamos a Omar Pueblo, un artista que hace hip-hop, que entendía esto de la reproductividad a partir del sonido. Entonces, es decir, lo que estamos haciendo, básicamente, es un discurso de gráfica o de reproductividad expandida, no así como hay la escultura expandida, como hay la pintura expandida, nosotros hablamos de gráfica expandida. Entonces, bajo ese marco se construye el Salón de Gráfica, es decir, como un entendimiento de reproductividad, de reproducción, no solamente técnica, sino también conceptual. De hecho, lo tienen acá presente, entonces pueden visitarle, y cada una de sus obras habla sobre ese tema. Dicho esto, nos emplazamos en esa tarea de construcción de varios salones hasta llegar a la actual. Siempre hemos tenido la posibilidad de armar el salón y tener una muestra invitada. ¿Por qué la muestra de la cual estamos yendo a hablar el día de hoy? Muy simple. El tema que decidimos tocar en este salón es el tema de periferias, las periferias. Por eso el título se llama Periferias, el baile de los que sobran. Entonces, aquí acudimos a esta canción de González, del cantautor chileno, de los prisioneros, que habla del baile de los que sobran, que es el que marca todo el ritmo de esta muestra. Entonces, en su parte medular, la letra dice Únete al baile de los que sobran. Entonces, las periferias son eso, es una construcción, pero no solo una construcción física, sino mental. No solo esta idea del centro y la periferia del norte y del sur. Porque, miren, si nosotros volteamos la cosa y, por ejemplo, como decía una canción de Arjona, creo si el norte fuera el sur, es lo mismo. Es decir, las periferias tienen que ser vistas de otra manera, en un emplazamiento más filosófico, porque no se trata de revertir, no se trata de que nosotros seamos del centro y que los centros europeos o norteamericanos sean las periferias. Caemos en la misma dosis de hegemonía brutal con la que se nos ha tratado. Entonces, la idea es más bien emplazar una suerte de reflexión sobre el tema de las periferias entendidas a partir de un modelo mucho más conceptual que cada una de las obras que van a ver lo están hablando. Es por eso que los invitados a este salón son, por ejemplo, artistas de las Islas Canarias, que es la periferia de España, que está casi en el África, territorialmente están muy cerca del África, pero son una colonia de España, entonces en ese sentido son la periferia de España. Estamos también hablando de los chilenos que están al sur del sur, los ecuatorianos. Hay una metáfora linda de Cuenca, de mi ciudad natal. Un amigo poeta muy famoso decía, Cuenca es la ciudad, Cuenca es la Atenas del Ecuador, la tercera ciudad del Ecuador. Entonces, él decía, Cuenca es la tercera ciudad del tercer mundo de la nada. Es decir, la periferia de la periferia de la periferia. Es una linda metáfora porque justamente nosotros en la periferia no tenemos nada que perder. Miren, hoy en día, y hablando de acontecimientos muy tristes actuales como el tema del caso de la guerra entre Ucrania y Rusia, digamos, si se les data una tercera guerra mundial, Dios no quiera, pero si lo hace, lo hace. O sea, a las periferias no nos afecta en nada, o no mucho al menos, ¿no? Es decir, si es que hay una especie de levantamiento nuclear, nosotros estamos en la periferia. Por tanto, las periferias son las menos tocadas. Entonces, yo creo, y hasta la tesis de este salón es esa, que en las periferias, ya hablaremos luego después detenidamente de lo que digo, no me asumo los riesgos de lo que digo. Entonces, si es que hablamos de que pasase algo, los únicos que podríamos estar en esta zona, digamos, de no tanto riesgo, seríamos las periferias. Porque a las periferias a nadie le importan, ¿no? Las periferias están abandonadas, las periferias están echadas a su suerte. Entonces, las peleas en los centros son eso, son peleas entre ellos. Nosotros vemos desde fuera, mejor aún que no nos incluyan. Un poco el salón habla justamente de eso, habla de que solamente en las periferias se puede generar un tipo de pensamiento, porque en las periferias no nos afecta nada, los modelos económicos, las guerras, los desastres. Yo me acuerdo que, una anécdota, ¿no?, para no hacerles tan aburrido. Yo estuve en Buenos Aires dando una conferencia cuando se cayeron las Torres Gemelas y se declaró alarma mundial. Y los argentinos, que se creían primer mundo, cerraron los aeropuertos por miedo a que a ellos también les caiga un avión, ¿no? O sea, no me quedó más que reírme, ¿no? O sea, pero, ojo, ellos estaban segurísimos de que a ellos también les iba a venir un avión a atacar su casa rosada, ¿no? Entonces, yo decía que locura es eso. O sea, somos periferias toda Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, entonces cada uno, entonces ahí vamos a entender que cada uno crea las periferias mentalmente donde quiera. Es decir, y lo que hablábamos hace un ratito, como Mariela, yo soy el centro y ustedes son la periferia mía. Pero al mismo tiempo de usted, de ustedes del centro, yo soy su periferia. Entonces, la construcción de periferias no es más que una construcción mental, ¿no? Es decir, es un proceso de hegemonía que simplemente, exacto, relacional, que simplemente lo único que hace es construir poder, ¿para qué? Para discriminar al otro. Recuerden ustedes el tema de la construcción del bárbaro, ¿no? El bárbaro, simplemente, los romanos eran el centro, los romanos eran los que importaban y todo el que no era romano era bárbaro, a pesar que los bárbaros, al menos los de la zona alemana, los, perdón, los germanos, eran a veces mucho más inteligentes que los romanos, pero no, eran los bárbaros. Entonces, bárbaro es todo el que no conozco, todo el otro, todo el que me da miedo y todo el que yo quiero desplazar de alguna manera. Ese es el gran tema del salón. Ahora, lo que nos interesa a nosotros de la obra de Mariela son dos cosas. La primera es el tema de la gráfica que ella trabaja. Ella trabaja años haciendo gráfica, ¿no? Y eso es muy respetable. Nosotros como salón queremos valorar ese tipo de trabajo, de actividad práctica, técnica y valiosa, y obviamente estética y todo lo que ustedes quieran. Pero, por otro lado, también nos interesa este discurso de lo que habíamos llamado en este proyecto, el libro que lo van a tener luego, que es la bella figurina, ¿no? Entender la figurina como una suerte de discurso desde la periferia, ¿no? Pero no solo desde la periferia arqueológica, que es, digamos, su trabajo científico, sino desde la periferia entendida como la mujer. Y qué más que hoy en día, y es que el día de hoy para hablar sobre este tema, ¿no? El tema de un mundo falocéntrico, un mundo brutalmente machista, en donde la mujer siempre ha sido la periferia del hombre, ¿no? Entonces, aquí acudimos al tema de justamente las tres dolas feministas de Simone de Beauvoir, el movimiento sufragionista, etcétera, etcétera, que generaron de alguna u otra forma estos discursos de cambio y que hoy en día potencializados por acciones como las de Rio White, las de Gorilla Gears y todos estos grupos estéticos, no sé si llaman los artistas, pero sí estéticos, generan todo este tipo de posicionamiento y empoderamiento de la mujer frente a esa discursiva tan falocéntrica planteada y dominada por el mundo del hombre, ¿no? Entonces, ahí es cuando entramos ya al análisis del trabajo de Mariela dentro de la bella figurina, ¿no? Y encontramos dos vías de acceso. La primera es a Mariela científica, arqueóloga, la seria, digamos decir, la de los datos precisos, la exacta, la matemática, la que analiza detenidamente el color, la forma, la figura, la medición de estos procesos encontrados en, perdón, en artefactos arqueológicos. Pero todo esto hace 40 años en las excavaciones que las primeras excavaciones de la Valdivia. Pero luego tenemos una Mariela que también trabaja con lo artístico. Entonces, ahí aflora la Mariela creativa. Una Mariela que construye mundos, ¿no? Que construye mundos de ficción y en esos mundos de ficción tal vez sean los que más interesan porque son los mundos que están, que se rompen esas dataduras de la ciencia, de lo dogmático, de lo canónico para generar unos procesos de pensamiento más libres pero sobre todo más efectivos que generalmente se encuentran dentro de sus modelos de ficción pero que decantan algún momento en la realidad para transformarla, ¿no? Esa es la Mariela de la que vamos a hablar hoy día, ¿no? Una Mariela que construye una Valdivia pero esa Valdivia la emplaza como está en la portada perdón de este libro, ¿no? Cruzada las piernas una Mariela con una Valdivia que además puede ser el reflejo de ella misma quién sabe, no nos ha dicho pero tal vez puede ser, ¿no? Claro. Entonces, claro, vemos a una, vemos en toda la obra que pueden recorrerla luego arriba y aquí hay un análisis un poquito más profundo sobre este tema, vemos una Mariela que arma una Valdivia la cual a la vez está empoderada, ¿no? Ya no es esa Valdivia única, esa Valdivia como imagen de la fertilidad, ¿no? O sea, que fue esa construcción de solamente la Valdivia para tener hijos o para ser fértil, sino para reproducir un sistema, claro. No, ahora, esta Valdivia es una Valdivia encapuchada, una Valdivia cruzada a las piernas, una Valdivia sentada en una vereda, ¿no? Es decir, una Valdivia que se reveló, una Valdivia que construye, que en este mundo de que construido por Mariela genera un empoderamiento totalmente nocivo al estándar o al status quo de este mundo, y yo creo que de esa Valdivia hay que hablar, ¿no? De esa Valdivia más hoy en día, más de estas fechas. Aquí podremos encontrar dentro de esta obra una Valdivia, además, que según los datos técnicos a mí se me ocurría por aquí que habla de de una, a ver, les voy a leer un trocito si puedo. Esto lo encontré en uno de los tantos libros de Mariela, de la Mariela Arqueológica, ¿no? A partir de la fase la figura visual tendrá un nuevo agregado en la configuración del rostro, la nariz, mientras que el estilo encapuchado se mantiene con sus variantes de tocado y silueta del rostro. Entonces, aquí el encapuchado, ¿no? Se llama científicamente encapuchado al tocado superpuesto de la Valdivia. Entonces, acá, acá, creamos en este mundo de ficción a partir del pensamiento artístico las capuchas, ¿no? Esta obra la armamos hace años atrás y justamente en la época en que las capuchas eran de las manifestaciones tanto en Ecuador como en Chile, las manifestaciones sobre, que ya las vivimos en el 19, ¿no es cierto? Entonces, la capucha, la mujer era una, era uno de los actores principales de estas marchas y la capucha era para taparle los ojos, para cubrir el rostro, pero no sólo para cubrir el rostro y esconder su identidad, sino también para taparle el ojo de las balas, de las piedras, de la violencia adquirida por el poder del Estado, ¿no? Entonces, se me ocurre que este encapuchado ya no sirve solamente para lucir una belleza de la Valdivia, ya no es un accesorio, es también un fenómeno de lucha, es un objeto que importa en cuanto es utilitario, es utilitario para una razón de resistencia y así podremos seguir analizando más detenidamente, yo me voy a parar aquí porque les voy a aburrir, luego podemos seguir conversando sobre el tema, pero voy a dar un paso a Marielita para hacer y prefiero que esto sea un diálogo más que una charla, acá ya van a tener todo el análisis así largo, aburrido y tedioso mío sobre el tema, pero ahora creo que podemos hacer un diálogo más bonito, ¿no? Tengo que agradecer a esta iniciativa de CUTI como directora encargada de este museo y Hernán Pacurucu como curador del salón, haberme tenido la deferencia de valorar estos años de trabajo, en realidad son tres años de trabajo que comencé con motivo de la exposición que está en el MAC sobre la figurina Valdivia como ícono de la revolución neolítica y surgió ante una necesidad, hola, hola, surgió ante una necesidad de museografiar sin muchos costos, entonces me hice de un taller, me hice de una prensa, embarqué a algunos amigos y empezamos a hacer experiencias de salir de la parte arqueológica para volvernos lúdicos al comunicar al espectador porque el rol de los museos es ese, no es solamente decir que somos científicos y que nos valemos de indicadores precisos para decir lo que decimos, sino que tenemos que comunicarlo de una manera fácil, agradable y pues también conversando entre colecciones que fue la tarea que nos impusimos con Sarita Bermebo aquí presente que es que dialogue tanto el fondo arqueológico como el fondo de arte entonces yo creo que nació de esa necesidad y luego pues me fui de viada vino la pandemia nos sirvió para curarnos las heridas y para disfrutar de la casa y pues cuando acordé teníamos esta obra que Hernán me invitó a exponer en Cuenca y Cuti dijo pero esto debería estar aquí en Guayaquil en el marco de este salón y la verdad es que sí si estamos hablando de los que sobran a pesar de que la mujer es el centro no la periferia realmente yo creo que estamos hablando de una democracia de un equilibrio de sexos de poderes de actividades que se complementan y ahora mañana por ejemplo tuvimos una preciosa exposición de arqueología que tendremos también el viernes sobre unos hallazgos en nuestras reservas arqueológicas de guerreras jamacuaque de buceadoras que lo vamos a presentar el próximo viernes y del concha espondilio que son mujeres de acuerdo a un huesito desarrollado en un cráneo entonces realmente yo creo que esta arqueología de género no es para pelearnos con nadie sino para rescatar el justo sitio que siempre ha tenido la mujer o el hombre que siempre ha tenido que colaborar juntos en la subsistencia y en el mejoramiento de las vidas de cada uno entonces yo creo que en ese sentido pues ha sido esta cosa que como directora del museo trato de que también se hagan las cosas un poco más amables museísticamente y que me retroalimenta como artista yo aquí tengo que resaltar en esta exposición lo van a ver arriba por ejemplo no solamente que hay una obra mía de tres años linda, preciosa yo estoy muy complacida con ello pero el logro que hemos tenido como museo de museografiarla con el color de fondo con las luces apropiadas con el QR que se descubrieron entre Paola y José Luis a quienes les estoy muy agradecida porque fue su idea ¿no? y que esa forma hace que el espectador pueda tener mayor información con el visitante salir más puede tener la comunicación a varios niveles uno puede ver los cuadros pero la idea de venir es tener la sensación entonces lo más importante de hoy día yo creo que es que ustedes experimenten la exposición o sea lo que lo que es estar dentro de ella lo que es escuchar estas voces lo que es ver una instalación hablando de curanderismo de antes de ahora de rural de partes rurales y de partes citadinas entonces vamos a ver el ser humano como decían nosotros somos el centro los otros son la periferia eso pasa en todos los grupos humanos si ustedes van a cualquier grupo antropológico de los no contactados dicen yo soy el hombre el otro es el otro entonces siempre el ser humano se cree centro pero lo que tenemos que ir es a construir una verdadera democracia que sepamos que todo es relacional somos en tanto en cuanto estamos en relación a otro ¿no? entonces yo creo que con esto de aquí podemos no sé si quieren hacer algún comentario alguna pregunta podemos hacer un brindis y subir y seguir hablando arriba porque yo estoy segura que van a haber montones de preguntas una vez allá primero que todo felicitaciones Mariela para mí es un verdadero placer lo siento probablemente lo sientan ustedes estar aquí las pocas veces que puedo acompañarlas y con lo mucho que las quiero y valoro toda su actividad y misión cultural felicitaciones de corazón ya iré a disfrutar de eso cuando dijiste extendida fueron varias cosas el grabado lo puedo entender como por su multiplicidad pero y en cuanto a la pintura ya el tema no era extendida era expandida perdón expandida entonces todo esto surge con teorías de los 60 sobre el tema primero de la escultura expandida ¿no? entonces luego esto se traslada a la pintura y claro obviamente ahora todo el tipo de arte dentro del mundo de lo contemporáneo de alguna u otra forma está expandido la expansión sucede el momento en que la técnica en este caso la pintura es que su pregunta la pintura deja de ser tal para trasladarse a otras áreas por ejemplo si yo cojo que es una de las prácticas más fáciles de ejemplificar aquí si yo cojo tarros de pintura tarros de pintura y voy poniendo y voy poniendo y voy poniendo y voy poniendo y esto deja de ser bidimensional y se vuelve una escultura de pintura ¿qué mismo es? es pintura porque está el pigmento ahí o es escultura porque es tridimensional es una montaña tridimensional o ¿qué es? entonces ese es el acto de expansión es decir la teoría sobre el tema de lo expandido está en relacionar cualquier proceso técnico sea pintura dibujo escultura y bueno cualquier área técnica que nace a partir de ese núcleo de las bellas artes con una división disciplinar a transformarse en un mundo más transdisciplinar en donde se encuentra rozando los límites de lo que es y lo que deja de ser es decir ¿qué mismo es? uno ya no sabe pero finalmente no importa también pasa al mundo pasa al mundo de lo que podríamos considerar el arte contemporáneo en donde las teorías en los momentos trans, multidisciplinares acontecen en donde justamente ya se rompen esos límites donde ya a nadie le importa el tema dogmático y canónico de decir esto es tal es decir la crítica de arte ya deja de analizar las técnicas deja de analizar por ejemplo la filosofía estética o la teoría de las ideas estéticas dejan de hacer un análisis sobre el color sobre la aplicación de la filosofía estética por ejemplo sino más bien hay otros mundos que explorar a partir claro todo esto es a partir de Duchamp con el urinario en donde el ready make es desapropiación del objeto deja de ser hecho por el artista luego después de Artur Danto con los brillo box de Andy Warhol en el 84 generan también este choque en donde el objeto ya no es hecho por el artista sino es puesto en la galería entonces aquí ya no se puede hablar de cromática de color de manufactura de belleza de la obra de cómo lo hizo el artista porque él no lo hizo un urinario es un urinario y punto eso está claro pero lo que te quería preguntar era entonces más que nada como diría un amigo italiano un travesismo es decir la extensión en cuanto no a su técnica mas si hacia donde se puede transformar cualquiera de estas áreas es decir al tipo de identidad una especie de extensión de la identidad misma de un u otro medio que era lo que no tenía claro porque yo no he leído al respecto en cuanto al medio todo el resto si tengo 22 años sí, sí, sí efectivamente de hecho ya es decir cuando algo se expande y aquí vienen las teorías de Danton el arte en un momento dado y esto bueno esto es muy hegeliano el fin de la historia aquí es el fin del arte es decir el fin del arte llega el momento en que el arte deja de ser hecho por la mano y pasa a ser un objeto cualquiera entonces aquí lo único que nos quedaría por medir son los conceptos y entonces pasamos del fin de la historia del arte al momento que él llama de la filosofía del arte en donde se generan las reflexiones sobre el objeto ya no las técnicas ya no las aplicaciones ya no los análisis y la segunda cosa si me permiten que yo no he estado aquí en Latinoamérica muchos años por ejemplo esto de la manifestación de Chile cuéntame un poquito de las capuchitas yo le puse me imaginaba cuando dijeron capuchas los capuchinos también dije de repente hay una connotación de orden religioso yo no supe que era eso así para eso me voy a remitir a una exposición que le hicimos de aquí con Cuti Mariela justo en el creo que comienzos del 20 me parece con una artista chilena ella bueno las marchas de Chile como usted sabe fue todo ese movimiento en donde los chicos de colegios saltaron esto de los los controles para el para entrar al metro no porque subieron los pasajes etcétera etcétera entonces digamos fue el detonante para una revolución con todo el proyecto neoliberal chileno que estaba en ese momento encaminado por el presidente Piñera fue como una especie de detonante para mostrar el descontento del pueblo entonces dentro de eso se armó toda una suerte de manifestación en lo que en la Plaza Italia que luego se llamó Plaza Dignidad donde la gente se subía en el monumento de la Plaza Central y claro la plaza querían que se llame Dignidad ya no Italia que además de Italia porque estamos en Chile en Santiago de Chile entonces ahí es cuando se generan los combates y la gente de primera línea era la que soportaba los disparos las piedras los gases lacrimógenos entonces ahí hubo hubo dos cosas que a mí personal a mí me tocó yo estuve en un proyecto estábamos viajando a Valdivia al sur de Chile para un proyecto de residencia que tenemos con la Bienal Nómada y me tocó aterrizar en un Santiago de ese momento en donde estaban en plenas manifestaciones y lo que ellos llaman la primera fila estaba muy muy empoderada de mujeres eso para mí fue brutal por o sea en el sentido de que me conmocionó tanta mujer que ya no es la mujer que está atrás que se cubre atrás del hombre porque el hombre es fuerte porque el hombre le va a defender no es la mujer en primera línea combatiendo directamente contra esos proyectiles de los policías contra los toletes de los policías entonces la capucha tenía dos o sea bueno hay varias formas y la exposición que le hicimos Paula Farías es la artista sí mira es que es increíble ahora de mañana estuvimos en una en una análisis de las guerreras a Macuac y también son las que están en primera fila ¿no? pero esto sí eso es recién salido del horno pero lo interesante de estas mujeres es que están como pañuelos haz de cuenta que son islámicas que se ponen aquí se tapan un ojo y todos son preciosos los tocados son lindos que difiere de lo que yo estoy hablando de la evolución del estilo o sea se vuelve una moda un peinado tipo hongo superpuesto y que por eso se le denomina encapuchado o sea el hooded type de Betsy Hill y de todas ellas entonces realmente es diferente pero es la lectura contemporánea que hace de la pintura de este objeto arqueológico un curador contemporáneo que es un enfoque distinto del que hace otro curador como Carlos Rojas totalmente diferente la apreciación de Carlos Rojas eso sí vale la pena leerlo porque la verdad y totalmente distinta de la que habla que está diciendo qué es lo que ha hecho pero que dos personas de afuera digan lo mismo sobre lo mismo algo distinto desde el arte ¿no? entonces eso es lo cuéntame algo y esas capuchas que tú describes son pintadas son intervenidas artísticamente también o no mira era una exposición de fotografía de Paula Farías y ella era súper sensible y ella salió a las calles a tomar fotos y descubren luego en su producción que había unas fotos aparte que son fantásticas las capuchas eran distintas eran como pero iban acompañadas también de la fisonomía o sea habían las lindas tipo gatúbela maquilladas y todas lindas había la la que era más guerrera que iba toda con su su vestimenta y realmente aparte ella nos contó que tuvo un contacto personal también las puedo fotografiar pedía permiso otras no eran clandestinas pero las que posaban eran con la autorización de Farías y había una especie más de contacto humano entonces ella tenía mucha experiencia le afloraban muchos sentimientos de esta exposición y tiene que ver con lo que Hernán dice quiero hacer un comentario si me lo permite solamente para cerrar esto y finalmente el tema el tema el tema de las capuchas era un problema era un problema estético también y eso y eso era lo que le diferenciaba del hombre el hombre en primera fila se tapa con un trapo y vea pero en cambio esto no ellos estaban en primera línea pero era muy cuidadoso muy lindo y o sea a pesar de esa fortaleza de esa valentía no perdían esa sensibilidad estética y ese cuidado y ese cuidado y eso me parecía muy digno sobre todo ¿no? no 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 es que claro fueron varios días de protestas y en eso se fueron sofisticando ¿no? es decir ya o sea ya voy hoy día voy a la marcha entonces me construyo mi capucha ¿no? por favor hola buenas noches soy Jacqueline vengo de Colombia saludo pues a las directivas del museo totalmente identificada con tu posición gracias y esta observación que haces tú del tema de las capuchas decirte que sí las mujeres por ejemplo en Colombia también tuvimos el mismo fenómeno de las marchas durante tres meses y las mujeres también estuvieron en primera línea de estas marchas y en ocasiones puede hacer uno la revisión de la elaboración de esas capuchas como una especie de catarsis digamos ese mensaje que las mujeres querían mandar esas mujeres que estaban de frente digamos con esa con esa fuerza del estado que se estaba ¿no? que se estaba haciendo valer digamos en el marco de estas de estas protestas que tuvieron lugar en Colombia decirte por ejemplo también que se utilizó como instrumento para evitar algo que conocemos nosotros en nuestro país no sé si se dio o se conoce en Chile o en otros países de Sudamérica pero en Colombia se dio un fenómeno que se llama violencia ocular y nosotros pudimos pudimos documentar más de 92 casos en los que la policía o la fuerza digamos del estado violentó a los jóvenes que estaban marchando en su ojo es decir algunas ONGs que están revisando el tema pueden decir que era una estrategia ¿no? del estado y en Ecuador también dispararle directamente a los ojos de los jóvenes que estaban marchando entonces podemos leer también que esta capucha era un instrumento también de protección frente a esa violencia ocular que estaba siendo instaurada por el estado en esa relación de poder que se veía cuando esa fuerza estatal quería reprimir las marchas de los jóvenes y las mujeres entonces quería hacer ese comentario gracias Jacqueline tu aporte es muy importante porque eso da cuenta de algo que estábamos también analizando el tema de lo estético pero también de lo funcional es decir no existe teoría sin una buena práctica no es lo que decíamos estamos aquí teorizando sobre el tema de lo femenino en el día de la mujer pero afuera hay una marcha es decir las dos se complementan no es que la de allá valga o la de acá valga o las dos no valga es que solamente funciona la una con respecto a la otra y gracias Zécarina